Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde este momento, después de esta intro que verás a continuación, tenés cursos para crear tu futuro. Lo importante es que tenés que mirarlos desde el principio hasta el final y después seguir el artículo que te he dejado en el blog de Ko-fi para complementar el curso. De esa manera vas a tener una información muy importante de algo que te va a servir. Te invito a que lo disfrutes. Después de la intro, empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Atrapatos Dólares. En esta oportunidad trayéndoles a ustedes este video con referencia a cómo monetizar YouTube con fuentes externas a AdSense. Acá ustedes van a ver que este es un video que nosotros hemos creado para la comunidad de los que siguen cursos para crear tu futuro. En esta introducción sobre este video podemos decir que vamos a explorar las diferentes formas en las que ustedes, como creadores de contenido de YouTube, van a poder monetizar sus videos utilizando fuentes externas a AdSense. AdSense es el, digamos, el vehículo que les paga a ustedes cuando ustedes hacen una publicidad. Ya sea que han pasado las 4.000 horas de visualización o simplemente si ustedes quieren monetizar 4.000 horas de visualización y 1.000 suscriptores también se ha ampliado a más chico también. Y si ustedes quieren monetizar un blog, hablemos bien de qué se trata AdSense. Aunque AdSense es la opción más común para la monetización de YouTube bueno, existen otras alternativas que pueden ser, dice, igualmente efectivas y brindar mayores oportunidades de ingresos para ustedes. ¿Sí? Eso quiero que sepan. Este curso se va a ampliar en eso. ¿Cuáles son las opciones de monetización? Bueno, la ya conocida AdSense, que es la más común para monetizar contenidos de YouTube, permite a los creadores ganar dinero a través de anuncios mostrados en sus videos. Super Chat y Super Sticker permite a los espectadores comprar mensajes destacados y Sticker durante las transmisiones en vivo. Esto sirve solamente cuando ya estás monetizado dentro del programa de YouTube. Los creadores reciben una parte de los ingresos. La otra es membresías de canales. Los espectadores pueden pagar una tarifa mensual para convertirse en miembros de un canal de YouTube. Los miembros obtienen beneficios exclusivos y los creadores reciben ingresos adicionales. Y si no, a través de YouTube Premium los creadores reciben una parte de los ingresos generados por las suscripciones a YouTube Premium. Los espectadores de YouTube Premium pueden ser contenidos sin anuncios y acceder a funciones exclusivas. Sigamos un poco contándoles también cómo se puede monetizar a través de este proceso a través de la afiliación y el marketing de afiliados. Bueno, por ejemplo, a través de páginas como Codmark, a través de páginas como Digital Store 24, Warrior Plus. Bueno, ustedes pueden tener un producto y ofrecerlo, hacer un video marketing para que ustedes puedan ofrecer ese producto. Algunos consejos para tener éxito con la afiliación y el marketing de afiliados son elegir un producto o servicio que esté relacionado con el contenido. No puedes mezclar algo de un nicho con otro. Ser transparente con tus seguidores y revelar que estás promocionando un producto o servicio como afiliado. Crear contenido de calidad que muestra cómo el producto o servicio puede beneficiar a tus seguidores. Utilizar enlaces de afiliado en la descripción de los videos o en anotaciones para dirigir a tus seguidores a la página de compra. Realiza un seguimiento de las conversiones y ajusta tus estrategias de afiliación. O sea, lo que vos vas a hacer acá es sencillamente ajustar tu estrategia en base al nicho, en base a la necesidad que esa persona tiene. En esta oportunidad quiero decirle que estoy usando esta aplicación que se llama Tome Apps. Ellos no me pagan por esto, pero ustedes quiero que vean la calidad de este tipo de presentación a cuando las hacía en gama. Vamos a hacer también un video con relación a esta aplicación de IA para que ustedes vean qué calidad les dan las presentaciones que les ofrece. Es muy distinto a gama, pero no es el tema de este video. Quiero que sepas que si te gusta este video, tenemos un blog donde les vamos a hacer un artículo mucho más detallado al respecto sobre este tema y ustedes lo pueden visitar en la descripción del video. Abajo, en este mismo video, tienen ese enlace que te lleva a ese blog donde te hablo más sobre cómo monetizar con fuentes externas a Absen. Quiero que vayas y lo busques. Bueno, siguiendo con esto tenemos patrocinios y colaboraciones. ¿Qué son los patrocinios? Son acuerdos entre un creador y contenido y una marca para promocionar sus productos o servicios. O sea, ellos te van a pagar porque vos promociones sus servicios. ¿Cómo funcionan? El creador de contenido menciona o muestra el producto o servicio en sus videos a cambio de una compensación. Así de simple. Los beneficios de los patrocinios generan ingresos adicionales para el creador de contenido. Establecer asociaciones de marcas. También ofrecer contenido exclusivo con descuentos. Que es claro, por ejemplo, vos le podés ofrecer un descuento sobre un VPN, sobre una página en común que te hace tal actividad que te soluciona tal problema y le ofreces ese descuento comprando desde el video. ¿Qué son las colaboraciones? Las colaboraciones son acuerdos entre dos o más creadores. Ellos te van a mandar a tu correo una pregunta. ¿Querés colaborar con nosotros? Tenemos tal producto, tal app que queremos que vos la difundas. Algo así. ¿Cómo funcionan las colaboraciones? Es lo que te acabo de decir. Se unen para crear contenido en conjunto. Dos personas. El que necesita el contenido que vos le hagas. Compartiendo audiencias y promocionando mutuamente sus canales. Beneficios de las colaboraciones. Ampliar la audiencia y alcanzar nuevos seguidores. Compartir conocimientos y experiencia con otros creadores. Eso está buenísimo porque ayuda a que otros creadores también puedan conocer cómo ese servicio los puede beneficiar. Después nos vamos a lo que es el tema de la venta de productos o servicios. Una oportunidad de monetización en donde el producto o servicio es una opción efectiva para los creadores de contenido en YouTube. Esto permite generar ingresos adicionales y diversificar las fuentes de ingreso más allá de AdSense. También tenemos ventajas sobre esto que es mayor control sobre los productos o servicios ofrecidos. Potencial para obtener márgenes de beneficio más alto que con los anuncios de AdSense. Y posibilidad de establecer relaciones directas con los seguidores y construir una comunidad leal. Eso es muy muy interesante. Sépanlo. Después tenemos por otro lado las donaciones y membresías. Las donaciones son una forma de monetización que te va a permitir apoyar directamente a los creadores de contenido. Los creadores pueden habilitar la opción de donaciones. Tal como un caso como la tienda Coffee que yo tengo que te pueden donar por un contenido. Yo me he creado una tienda en Coffee que es una tienda especial que aparte de vos poder subir tus productos digitales o lo que vos vendas, ellos también te permiten recibir donaciones. Algo así como una especie de Patreon. Está interesante. Las membresías son otra opción de monetización en YouTube que permite a los espectadores convertirse en miembros pagos del canal a cambio de una tarifa. Vos vas a poner una membresía, un dinero, algo como para que esa persona pague y consuma todo tu contenido al mes. Y eso también te va a generar digamos un ingreso que te va a permitir poder monetizar. Pasamos a las conclusiones. La monetización de YouTube puede realizarse a través de fuentes externas de AdSense. Existen diferentes externas fuentes alternativas para generar ingresos como patrocinios, ventas de productos, servicios y donaciones. Es importante, hay que diversificar las fuentes de ingresos para reducir la dependencia de una sola plataforma o método. Las elecciones de la estrategia de monetización adecuada dependerá del tipo de contenido, la audiencia y los objetivos del creador del contenido. Es fundamental crear contenido de calidad. Acá es lo importante gente, crear contenido de calidad. Porque si no creaste contenido de calidad la gente se te va y la gente viene para que vos le resuelvas un problema. Por lo tanto es lo último que te quiero decir que agradecemos que hayas estado aquí. Los esperamos en el enlace que les dejamos abajo en la descripción donde te va a llevar a un artículo creado en el blog de la tienda que te nombré anteriormente que es Coffee donde vas a poder ampliar mayor información de este tema. Ahí vas a ver un contenido que te he creado en un artículo especial dentro de esta misma tienda que incluso después si querés te enseño cómo crear esta tienda porque es facilísimo. Y vos vas ahí, vas a poder ampliar este contenido, vas a poder tener más margen de conocimiento para ver cómo puedo ampliarme yo aparte de Accent. No dependas exclusivamente de Accent. Eso es lo que tenés que aprender, no depender exclusivamente de ellos. Bueno, te dejo el enlace abajo a ese link, por favor miralo y te espero en ese link. Un abrazo gigante. Te agradecemos que hayas llegado hasta aquí, hasta este momento y simplemente si te ha gustado el video dale like debajo en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y por favor comentá siempre tus dudas serán respondidas y también asesorado cuando sea necesario. Te mando un abrazo muy grande y espero verte en el próximo video de Atrapa Tus Dólares. Un besito.